La detención fue realizada por parte de agentes de delitos varios luego de una serie de investigaciones luego de comprobar que un catedrático de la UNED fue secuestrado el pasado 18 de febrero pero tras un descuido de los hombres este logró escapar. Presuntamente el ofendido fue trasladado hasta las instalaciones de un bar en Guadalupe donde lo mantuvieron retenido. En apariencia los sospechosos habrían llamado vía telefónica en al menos cinco ocasiones a los familiares del profesor y le solicitaron un monto de unos 600 mil dólares a cambio de la libertad. De acuerdo a lo que hemos recopilado en la investigación hay un ARDIT previo, hay un ARDIT que ellos utilizan ubican a la persona, a la víctima para entrar en una negociación por un alquiler de una vivienda y esto lo aprovechan para secuestrarlo. La investigación continúa, nosotros creemos que sí puede haber una o dos personas más vinculadas. Los detenidos quienes son de nacionalidad costarricense y quienes son comerciantes tienen edades entre los 32 y los 39 años. Las autoridades son enfáticas en que el pago que ellos solicitaron de los 600 mil dólares nunca se concretó. Nosotros descartamos el pago, de acuerdo a la investigación misma, de acuerdo a la información que recopilamos, las vigilancias, seguimientos que efectuamos, descartamos esa posibilidad de que se haya dado un pago. Él se encuentra bien, dichosamente no sufrió ninguna agresión. Los agentes continúan con una serie de investigaciones para poder dar con más integrantes de la banda que extorsionaba.